¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, alguien que nos ha salvado tantas veces, Manu Herrera. Y finalmente, pues uno de los artífices de este gran sueño, cuando estábamos allí, cuando estábamos en Soria, cuando estábamos en Valladolid, nos decían, ha estado a punto de hacer historia el Alcorcón, y dijimos no, ha hecho historia. Y una de las personas responsables es Anquela. ¡Aplausos! 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 Unas palabras, nuestro presidente Julián, tiene la palabra. Unas palabras, nuestro presidente Julián, tiene la palabra. Unas palabras, nuestro presidente Julián, tiene la palabra. Y a todos los concejales que la verdad que siempre han estado con nosotros apoyándonos desde el principio hasta el fin. Y lo único que os pido es que en el próximo año vamos a luchar y vamos a empujar todos para ver si lo que este año se ha quedado ahí a un golito que ha estado a punto, a ver si el año que viene podemos estar ahí arriba y podemos disputarlo. Muchas gracias. Muy bien. Como decíais, ahora más que nunca soy el algodón. A continuación, tiene la palabra Angela. ¡Gracias! 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 ¡Cavidad, cavidad, cavidad! ¡Cavidad, cavidad, cavidad! Buenas tardes. Lo primero, pues nada, agradeceros en nombre de toda la plantilla y todo el cuerpo técnico vuestro apoyo. Daros las gracias por estar todos los días ahí, por animarnos en los momentos malos, en los momentos buenos como este año y sobre todo al final, una pena que al final no la hayamos conseguido, pero bueno, pediros que... Nada, pediros que sigamos todos igual, que nos sigáis apoyando el año que viene, que este equipo va a hacer lo máximo por intentar repetir esto y mejorar el año que viene. Muchas gracias. Y ahora sí, tiene la palabra Anquela. Buenas tardes. Perdonad, vamos a ver, yo simplemente quiero daros las gracias por el mucho tiempo que he estado aquí y que seguramente no lo olvidaré en mi vida, pero el fútbol tiene estas cosas. Yo simplemente os puedo decir que una afición como esta se merece un equipo como nuestro. Vamos de la mano, somos el orgullo del país y esto no va a cambiar independientemente de la persona que esté al frente porque es muy claro, los futbolistas y lo que es la agrupación deportiva Alcorcón tiene una filosofía que la lleva por bandera y que la saca todos los días en cada partido y eso es muy grande y eso tarda mucho en adquirirse y seguramente que no se va a perder porque, os lo vuelvo a repetir, tenemos un equipo... Sí señor, de primera edición, estemos donde estemos. Muchas gracias a todos y un saludo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias a toda la afición y gracias al club por poner el nombre de Alcorcón tan alto. Nos vemos en el campo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!